Continuamos, no vas a salir, comámosla Le van a comer a Leo, le van a comer a Leo Le estoy echando a ir el pastel, no a vos Pero siempre le llega a él Los niños, por favor, hazle una fila El perro le va a cortar Mira, ya lo devolvaste Mira, una gran cabezota tiene a Leo ahora A la Raúl, te cortó la cabeza Es que si no cabara aquí le iba a pasar a Leo Y usted no quería cortar a Leo, sino que a Raúl Pues sí Ahí está Más lo pude Bueno, es el madrugante Ay, de veras que aquí está el del cumpleañero Mi tía, la que reparte Hay un tiktok donde parten el pastel Yo creo que es tu pedazo Y libre de eso todavía del pedazo, normal que le sacan y hacen como cinco cortes así Mira, no está tan pequeño Que mi tía no vea este video Mi tía, un pedazo Yo creo que todos hemos tenido esa tía Un pedacito en la pieza No La Gabi anda apagada también La Gabi anda apagada también Apagada, eh Voy a repartir Actívese Gabi Yo ando activa usted Ando activa Maleala, miro yo Este, mirarle la mosca al plato de Raúl Bueno, repartan el café ahí Con cremora, por favor Sin azúcar Y que esté cargado Cuidado las moscas Hoy por ser el cumpleañero Raúl Debería darle un pedazo Ya, yo tengo Cuidado con la mosca usted Ese Rambo está muerto de vida Ese es el mío Ese, el de Raúl ¿Qué pasó Rambo? ¿Ese es mi pastel o es este? ¿Ah? Ese es mi pastel No, ese es de Raúl Este amigo, bien chistoso va a vos ¿Y por qué él era un más grande y a mí no? ¿Cuándo cumplís año vos? ¿Cuándo cumplís año? Diciembre Ay, una mosca Ahorita en junio ¿En junio? ¿Qué fecha de junio? Ah, el 24 de junio Ahorita vamos a hacer un pedazo grande Ay, no, vaya, porque está cierto Bueno, pues Está jodida la situación Y el otro año no hace fiesta esperada No, pero ahorita eso En junio Ahorita en este mes que viene ¿Funio es tu cumpleaños? Él le prometió un gran pedazo ¿Qué quisieras de regalo? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ella le dijo un pedazo grande Yeah ¿Tarías comerte un pedazo como ese? Gracias No, yo creo que ya rey Ah, bien ¿De tres leches o de qué? ¿De tres? ¿O de cuatro? ¡Mírala! De tu vasito Está nervioso ¿Te pones nervioso a todos vos? No ¿Entonces? La cámara me pone nervioso ¿La cámara? ¿Y por qué la cámara? Si la cámara nadie te está viendo ¿Todo el mundo me va a ver? No, todo el mundo Mira, ahí va a todos nosotros Mira, en la parte tuya ¿Entonces de qué quieres? Ay, de lo que tú quieras De tres leches ¿De qué? De tres leches, muñeco ¿De tres leches? Dale un besillo De tres leches ¿Es lo mejor? ¿Usted está cascando pelón? ¿Mmm? ¿Estás cascando pelón? ¡Au! Ahí está su fresco mil No, pero a mí yo le hablo Se me queda viendo Mira que él está nervioso ahí Que todo no está ahí en la parte ¿Y vos, Raúl? ¿Dónde cachaste tus amigos? ¿Dónde por acá? De aquí son ¿De aquí son? ¿Conviviste bastante tiempo con ellos? Catorce... Diez años Diez años Diez años Conviviste con ellos ¿Sabes que son conocidos? Viejos Viejos conocidos ¿Viejos conocidos? ¿Viejos amigos? ¿Será que se pareja el niño a Don Brown? Ya tienen todas Sí, verdad Sí, lo hice Bueno Y por acá están los mero, mero ¿Eh? Sí, mero ¿Eh? ¿Qué discuten aquí? Yo veo que están discutiendo No Peleando con Jorge Estamos felices No, pero Ya para decir la gente Que lo odiamos Sí, no es así No, nosotros emocionados Por el cumpleaños de Raúl estamos Disfrutando de un pastelito rico Gracias a Nery Gracias a Nery Está delicioso Y Jorge Jorge callado Ahora estoy comiendo Estoy callado Que pasa que vos cuando comés Un pedazo así más o menos Callado Calladito, me creo Está bien, está bien ¿Vos no vas a comer, ve? Es que el que graba no come No, yo sé que no No, no voy a comer Así me pasó ya a mí Sí, ¿verdad? De la Lucila ¿Qué te pasó de la Lucila? ¿No comiste vos? ¿No comiste? ¿Por qué no comiste? La última Fui a pedir Mis pedazos Pero sí te dieron Tu pedazo Pero yo pedí Si no dieras pedido No te dan tu pedazo No me dan mi pedazo ¿Y vos si querías tu pedazo? Mis pedacitos Bien Tiene que tapar, ¿verdad? Sí, no te dan Porque miren a la gallo Bien servida ¿Se termina todo eso, baby? Sí Permiso El fresco falta aquí Ah, ya todos tienen Bueno, entonces Vean Yo no estoy hablando ¿Qué están hablando? Yo quiero Vaya, vaya Lo de la gallina No le dieron una manía Mucho ¿Qué pasa por él? ¿Qué rico va? Sí Miren, miren, Dani No le basta el pedazo Que le dieron Ahí hay más Lo que pasa es que lo voy a encerrar Porque hay muchas moscas Sí, hay demasiada moscas ¿Cierto? Pues sí Se puede ir Se puede ir Se puede salir, mi hija Lo voy a meter Se lo voy a meter Porque le puede Traer moscas Después le llaman a traer Los amigos Mira, se van Están todos por acá Discutando del rico pastel Y al gato los chocolates ¿Va, Raúl? Y al gato los chocolates ¿No? Cerreros ¿Cómo van cerreros? Cerreros 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 Falta Cerreros 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 Yo le iba a traer algo a Raúl Pero se me olvidó Y después de la casaca O sea que es mentira Mentirosa ¿Va? Ahí no se va a poder enfocar bien Por el palo Por este detrás allá Guate Parate Raúl Raúlín Solo tonos detrás Para regalos Sí ¿Qué? No te armonías A ver qué viene ahí ¿Por qué te emocionas Con los regalos de tono Raúl? ¿Qué han venido De regalos que te da tono? No son regalos Ese no es regalo de tono No es regalo de tono ¿Por qué decís vos que no es regalo de tono? Yo sé que no es regalo de tono ¿Por qué? Porque los regalos de tono Son bien feos Siempre le pongo bolsa de mujer Ah Los regalos Pero hoy cambió Está cambiando el tono La vida cambia viejo Las cosas cambian Bueno Raúl Este regalo viene de parte de tu hermanita Ella me dijo que hiciera el favor de entregártelo Y que compras muchos años Gracias ¿Así se venían los hermanos? No ¿O qué decís vos? ¿A que sí? Ay chulo Ve que se venía de papá Bueno Este lo regaló su hermana A ver Ups Si callado de estaponos Por lo tanto tiempo Como no es de tono Si hubiera sido de tono No lo hubieras abierto aquí en videos No puedo ¿Por qué hubiera salido tono conociéndolo? ¿Qué te hubiera salido? ¿Qué le regalé? ¿Y qué me hubiera regalado? No pero así como ahorita Que si hubiera sido de tono ¿Qué hubiera venido? No te hubiera podido enseñar a la cámara No se puede Son cosas que no se pueden mostrar ¿No vos fuiste a comprar el regalo conmigo? Va que sí Ahorita se dice nada de tono Pero no Una camisa Playera creo que es polo ¿Y el andado de hoy en día? Ala hay un short Mira Está chulo Sí ¿Puedo ir a jugar pelota? Sí Sí puedo ir a jugar pelota ¿Qué cosas largas? Gracias ¿Qué cosas feas? Eso que tiene la cámara adelante Que tenemos que desempeñar Esto ¿Qué crees que es? Un micro Una pa' hablar uno Pero no se ve de nada ¿Por qué decimos que no se ve de nada? Dale un pedazo ¿Por qué no se la ponen en la boca? No, no le suelta algo Pa' hablar ahí O sea que vos querés que te la ponga en la boca No hombre Y no estás diciendo fe No, es puro micro No se mira la cosa ¿Qué crees que es? ¿Qué crees que es entonces? ¿Sabes que no se oye nada? ¿Y cómo se va a oír? No Falta la última sorpresa de Raúl Me agarro ahí Ya no Ya no Ya no Ay Ay No Me agarro la espalda mucha No, espérate Este, trae la sorpresa hombre Ya déjense ¿Qué crees que ha pasado mucho? Sí ¿Qué crees que es? Sí ¿Qué crees que es? Sí ¿Qué crees que es? ¿Qué crees que es? Esperate ¿Qué crees que es? ¿Qué crees que es? No lo estoy viendo Ay, cómo lo conoces man Esperate, no chimpas Falta algo ¿Te va a abrir la boca? Sí Papito Ya pues ya Ya, esperate Ahí está su sorpresa ¿Sorpresa de qué? Es una sorpresa ya Bueno, entonces Ya terminó todo Creo yo ¿Cómo? ¿Cómo adivinaste vos? ¿Qué es? ¿Cómo no me voy a conocer yo a Daniela? ¿Solo? ¿Sí le hizo? ¿La puntita? ¿La? Sí ¿Te sientes las manos de mujer? Pero luego dijo Daniela ¿Luego? ¿Sí ve? Sí Conoce niña Nadal Tiene que ser bravo ¿Tiene que ser bravo? ¿Tienes que ser bravo, Raúl? ¿Y qué te pasó aquí? ¿En dónde lo tenías? Me peñan bien apretado ¿Qué te pasó aquí? Me peñaron Bueno, pues entonces Gracias a Nery Se llevó a cabo Lo que es la celebración Del cumpleaños de Raúl Y pues yo le vamos a O sea, yo le voy a pasar Los gastos A ella En cuanto ya tenga todo Ya que mis compañeros El día de ayer Pues me hicieron favor De comprar Todo lo de la comida Y vamos a hacer La suma Y se la vamos a mandar Así que gracias Y nosotros nos vemos En el próximo video Amén Amén ¡Gracias!